Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Seguimos con nuestra cobertura desde el interior. Ahora nos vamos a la provincia Independencia con Sandy Familia. Sandy, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Residentes del distrito municipal de Carrera de Llego en las Matas de Farfán solicitan del gobierno central la reparación de la carretera principal que lleva años destruida por los equipos que transitaban por la zona para construir la presa Yacahueque. Bueno, está en una situación muy caótica. Es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando ahora mismo. En verdad, las autoridades gubernamentales deben ponerle vital importancia. Que queremos que nos ayude con esta casetera porque la necesitamos de urgencia. Es un desastre, es una calle que lamentablemente no tiene que ir al destino porque no hay otro método, pero... El director del distrito municipal Leonel Céspede dice que el ayuntamiento no cuenta con los recursos ni siquiera para reparar este puente que pone en peligro la vida de los transeúntes. Es un puente que en cualquier momento puede haber un accidente, por lo que hacemos un llamado tanto a los nuevos administradores de la EGI como al gobierno de Luis Abinadel que vengan a auxilio a nosotros a la intervención de esta carretera lo más rápido posible. El deterioro de esta carretera afecta de manera directa a los agricultores de Pozo Hondo, Los Ladrillos, Los Trozos, Ranchito, Palmazola, Guayacán, Cañada Segura, entre otras comunidades. Es toda la información que tengo desde las matas de Farfán, ahora pasamos hacia la provincia Neiva, ahí está nuestro compañero Fautino Reyes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. En condiciones infrahumanas conviven militares en el municipio de Postre Río, en la provincia Independencia. Una muestra de las precariedades con las que un grupo de guardias resguardan la patria en la comunidad de Los Bolos. En una noche dormí yo aquí y cayó un agua que nosotros tuvimos que salir, levantarnos y recoger las camas, porque todo esto se llenaba de agua. Esta casucha contradice los avances en materia de infraestructura del Ejército de República Dominicana. Cuando el cuartel le caiga, le caiga un guardia encima, después vengan corriendo a recoger el guardia muerto. Ahora, con la responsabilidad que tenemos junto de el infuelo Erasme, que va a dirigir el proyecto agroforetal por aquí, nosotros en el sur, vamos a coordinar y con el ayuntamiento para comenzar a dar los pasos y mejorar la situación de cómo viven en todos los militares. Por otra parte, fue designado al frente del proyecto agroforestal de la provincia de Bauruco, el profesor Ramón Emilio Ramírez. Tratar de proteger lo más que se pueda los recursos naturales, levantar la moral de esos productores y tratar de que su parcela la usen como una empresa. El coordinador del núcleo de caficultores de la Sierra de Neiva fue posesionado en el cargo este miércoles. Ahora damos paso a San Juan de la Maguana. Adelante Gilberto Mateo, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Los habitantes en el distrito municipal de Alto del Padre aún no salen del asombro, fruto de la fuerte crecida del arroyo de la comunidad que dejó acá grandes pérdidas. Como se puede apreciar, resultó afectada de manera muy directa a la agricultura, la carretera principal de la zona y otras situaciones que ameritan la atención de las autoridades gubernamentales. Si usted coge esa línea para allá abajo, por ahí hay muchos terrenos que están en gravedad y animales que se han ahogado mucho. Y hay un daño grandísimo, que no se vale, no se calcula el daño que eso prácticamente tiene aquí la comunidad. Prácticamente miren como está el puente, que se fue, por ahí se fue muchos animales, todos los arroces por ahí se fueron todos a pique, que no hay arroba en ningún lado. A lo que hicieron esta carretera que se han sometido a la justicia, porque esto fue un desfalco al distrito de Ato del Padre. Le pedimos a los sectores de poder que vengan a corregir esta situación que ya se ha presentado aquí en Ato del Padre. Los habitantes en esta zona claman porque se lleve a cabo un levantamiento y que dé como resultado una ayuda especial para esta pérdida que ha ocurrido en esta zona. De mi parte es la información que tengo. Por el momento ahora paso a Asua de Compostela con mi compañero Juan Luis Vargas. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias. Moradores del sector Libertador del municipio de Asua de Compostela en la calle Miguelán El Garrido se quejan del colapso del sistema sanitario que ha provocado mal hedor y que los patios estén llenos de heces. O la cuaca la tenemos en el patio regado, lo tenemos hasta en el baño de la casa y toda esa cosa mala en el bajo no lo aguantamos. Esta situación está crítica, está crítica. Ya cómo está esto aquí, estos muchachos, mira cómo vienen los muchachos por ahí. Y eso hay que arreglarlo, tienen que solucionarlo. Aseguran que las autoridades acudieron a resolver el problema, pero lo empeoraron. Nosotros no levantamos ni ganas, a las mujeres les da ganas de poner a Bichuela con ese brote de mierda dentro de estos aposentos. Eso es penoso, como eso está. Ayer eso estaba, todos esos callejones llenos de agua, los aposentos, adentro. Entonces, así no es. Vinieron e hicieron esos tres hoyos que están ahí y mira cómo se ha fundido, puesto a matarse uno. En estos tiempos de lluvia se pone más difícil la situación, puesto a que cuando llueve las casas se llenan de heces por doquier y el problema persiste desde hace más de 20 días. Es todo en Asua. Ahora paso a Ambrosio Rodríguez en la provincia de La Romana. Gracias, buenas tardes. Aquí en la dirección del hospital, el El Buen Samaritano anunció que ya cuenta con un área totalmente amplia y equipada para las personas que lleguen positivo del COVID-19. Una de las preocupaciones con este tiempo de pandemia del hospital El Buen Samaritano es tratar, o sea, ya tenemos, como ustedes han podido ver, un área para el tratamiento de los pacientes con el COVID. En ese mismo orden expresaron también que tienen espacio suficiente para toda la persona que decidan venir al hospital. Tenemos, tenemos espacio suficiente. Bueno, el área va a terminar, la otra parte, la otra parte que estamos trabajando, va a terminar para, disponible para unos 25 pacientes. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora regreso con usted, Julieta, a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ambrosio, y a nuestros demás corresponsales por estas informaciones. Señores moradores del sector Valle Encantado del distrito municipal Villa Central en Barahona denuncian sus calles. Aún mantienen abandonadas luego de que tres semanas del paso de la tormenta Laura. Como nos cuenta nuestro periodista Paul Meguis, las autoridades no se han presentado al lugar. Así lucen la mayoría de las calles del sector Valle Encantado del distrito municipal de Villa Central en Barahona. Luego del paso de la tormenta Laura, que provocó graves daños a la barriada. Los moradores del referido sector manifestaron que no es posible que a más de tres semanas del paso de la tormenta tropical Laura al país, ninguna autoridad se han presentado al sector para brindarle su auxilio. Y el cual estamos siguiendo aquí al gobierno, o más bien al síndico Getatual, al síndico Abraham Jen, que por favor nos manden que sea un engreda aquí, que nos ayude por favor en esta parte aquí a la parte abajo, que cuando pasó la tormenta Laura, no ha afectado a todos. Mira como tenemos las calles, Huerta Hoyos, la rellenaron a la política y todos los días nos movimos, fuimos al ayuntamiento, fuimos allá arriba y nada, nada hicieron por nosotros. Los moradores del barrio Valle encantados, piden la rápida intervención del gobierno que preside Luis Abinadel para que sus problemas sean resueltos. Pero como estamos con nuestro presidente, queremos que haga algo por nosotros. Desde la provincia de Barahona, República Dominicana, Paul Mellis, Noticias Telemicro. En otro tema, un incendio afectó de manera total dos viviendas en el sector Cerros de Papatín en Santiago, sin reportes de víctimas fatales ni lesionados. Hasta el momento, se presume, fue provocado por un cortocircuito. Los alambres, fue un cortocircuito de los alambres, según los interrogantes del fuego. Ahí se quemó todo, prima, y no tengamos nada, absolutamente nada, lo que tengamos puesto encima. La ropa del niño, la de la esposa mía, todos se quemó, no tengamos nada. Estados clamaron por ayuda por perder todas sus pertenencias. Señores, con el propósito de contribuir a mantener un clima de tranquilidad y erradicar la violencia en el municipio de Santo Domingo Este, el Ministerio de Interior y Policía y el Ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Este dejó conformada este miércoles la Mesa de Seguridad Ciudadana. Los integrantes que conforman este proyecto dijeron que el municipio Santo Domingo Este encabeza la lista con mayor tasa de homicidios, atracos, embarazos en adolescentes y otros males. Hoy, República Dominicana, dentro de sus urgencias, una es sanitaria, obviamente, pero tiene muchas otras. Justamente viendo las estadísticas, me di cuenta que el año pasado murieron mucho más personas que los que han muerto de COVID por accidentes de tránsito. Porque esta mesa surge con un decreto desde el año 2013. Y ha sido muy penoso que en todo el país, apenas en 10 municipios. En nuestros barrios la gente vive con temor de salir a determinadas horas, ya que siente no la seguridad de que llegará a su destino, sino la seguridad de ser víctima de cualquier acto de violencia. El alcalde Manuel Jiménez aseguró que se siente comprometido y buscarán ser campeones en el cuidado de la gente. Residentes del kilómetro 40 de la autopista Duarte denunciaron estar en peligro por un hoyo en plena vía ante la situación. Llaman a las autoridades competentes a solucionar la problemática. Indican que en el lugar han ocurrido accidentes lamentables. Aquí cuando llueve, esa cañada que pasa ahí, eso se llena de agua que los vehículos tienen que reducir. Las autoridades se han hecho de la vista gorda con relación a ese hoyo y ese hoyo en realidad es una problemática para el transeúntre que viene desde el Cibado hacia la capital. De acuerdo a nuestro corresponsal, Geraldo Poché, los transeúntes dicen que llevan más de siete años reclamando el arreglo de la referida vía, por lo que esperan que las nuevas autoridades de obras públicas tomen el caso. De su lado, el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, Ulises Rodríguez, indicó que en el sector Zonas Francas se ha recuperado más de 70 mil empleos suspendidos tras la pandemia del coronavirus. Indicó además que se creará una expansión del sector tras la solicitud de naves por nuevos inversionistas. Ya se han recuperado más de 70 mil empleos de nuevo de lo que se pararon en la pandemia y falta una importante cifra, número de plazas que hay que recuperar. Bueno, Ulises Rodríguez indicó que existen grandes expectativas de expansión del sector Zonas Francas a medidas que continúe la reactivación de la economía. Bueno, ya casi un mes de que el ex presidente Danilo Medina inaugurara la cárcel, la nueva victoria aún no ha recluido el primer privado de libertad a la millonaria y cuestionada obra. Maylen Reyes estuvo allí, nos cuenta más. Hacinamiento y sobrepoblación es la realidad que por años se ha vivido en la Penitenciaría Nacional La Victoria, la cual fue construida para albergar a 1.200 reclusos, pero hoy alberga a más de 8.000 en condiciones infrahumanas. La cárcel de La Victoria, eso es deprimente. Tras el anuncio de las pasadas autoridades sobre la construcción de la nueva victoria, las expectativas fueron muchas, pero estas disminuyeron mientras evolucionaba la obra. Así lo expresó recientemente el ex director de prisiones, Roberto Santana. La Procuraduría General de la República había desoído todas las recomendaciones técnicas que le había hecho la Academia Regional Penitenciaria. Residentes en el sector La Parra del municipio de San Antonio de Guerra, donde está ubicado el nuevo recinto carcelario, critican que la obra fuera inaugurada sin terminarla. Esa cárcel ni un 10% tiene terminada y la inauguraron. O sea, que ahí lo que hicieron fue un robo, un robo público. El que entra ahí a La Victoria y hace un floreo, se da cuenta que ahí le queda más de un año de trabajo, cuando menos. El presidente del Consejo Nacional de los Derechos Humanos asegura que a nivel nacional los derechos de los internos son violados. Tú allí, si no tienes a alguien que dé dinero, tú no vas a salir al médico. Si tú no tienes el peaje para ir a la cita del tribunal, posiblemente te quede. La nueva Victoria se encuentra aproximadamente a una hora del Distrito Nacional. Residentes en la zona llaman a las nuevas autoridades a realizar una auditoría a esta millonaria obra, ya que aseguran hay muchas irregularidades. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro. Mento de conocer las informaciones económicas con nuestra periodista Ana Candelario. La Dirección General de Impuestos Internos liberó del pago el segundo anticipo del impuesto sobre la renta generado por la declaración jurada del ejercicio fiscal 2019 a las personas físicas y a las sucesiones indivisas con actividades no comerciales e industriales que debían presentar la declaración jurada del tributo mediante el formulario de ingresos hasta 8.7 millones de pesos. Aquellos contribuyentes que no apliquen para esta extensión, pero que presenten una reducción de sus ingresos significativos durante el año 2020 respecto al 2019, podrán solicitar la extensión total o parcial de los anticipos según los dispuestos en la normativa. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que las desvinculaciones en el Viceministerio de Cooperación Internacional obedecen a la eliminación de duplicidades para eficientizar el gasto público debido a que la Dirección General de Cooperación Multilateral fue incorporada al Ministerio. La institución emitió el pasado 12 de junio la resolución 920 que revoca la desconcentración funcional de Dijekon del Ministerio. En su artículo primero, la resolución especifica que se revoca la capacidad de la Dirección General de Cooperación Multilateral para suscribir contratos en su nombre y en representación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tropical Avocados from Dominican Republic es el nombre de la primera marca colectiva para comercializar este producto agrícola en la costa este de los Estados Unidos, donde existe un consumo importante de este cultivo local, que está posicionado con el 10% de ese mercado y que logró exportaciones hacia esa zona en el 2019. La información fue ofrecida en un convenio de cooperación interinstitucional entre AdoExpo y el programa Exporta Calidad. Para un resumen de las económicas, Ana Candelario.